¡Suscríbete! E intentar buscar soluciones Al final no me ha quedado más cojones Chavales, que mirar una guía Y es que en las guías tampoco te explican Joder, es alucinante En las guías tampoco te explican cómo se obtienen los códigos en este juego Te dan el código directamente Ha sido después de trastear mucho Que bueno, más o menos lo hemos deducido No he dado vueltas ni nada Vamos a empezar Teníamos tres puntos donde no teníamos códigos Uno de ellos es esta caja de aquí Y fijaos Tenemos una combinación que nos pide tres dígitos ¿Vale? Bueno, pues La solución está aquí, chicos En este cuaderno Vale, hay que fijarse muy bien en las fotos ¿Vale? Pasamos la página Y atención, en la primera foto Esta del cáliz Y la chimenea que nos lo marca Fijaos en la esquina inferior derecha Tenemos un 7 de color rojo ¿Vale? Pues ese 7 le vamos a apuntar ¿Vale? Un 7 Tenemos Muy bien Vamos con la siguiente foto ¿Vale? Es una fotografía de esta sala Justo la caja que tenemos Si os fijáis bien En la esquina inferior derecha Hay un número que En un principio parece un 2 Pero si os fijáis un poquito más a fondo Se ve trazado el otro El otro recorrido Y es un 8 ¿Vale? En realidad es un 8 ¿Vale? Si seguimos mirando el resto de las fotografías del cuaderno Como veis Pues aquí ya no hay más códigos ¿Vale? Pero fijaos esta página Donde está la estatua Un montón de 4 Es el único número que se nos da en el documento ¿Vale? El único Pues lo apuntamos Y ya tenemos un código 784 Vamos a probarlo A ver 7 8 884 Ya digo Las guías que están hechas de este juego Muy confusas Porque no dicen De dónde se sacan los códigos Ahí lo tenéis Te dan simplemente el código ¿Y aquí qué tenemos? A ver Lo voy a mirar mejor desde el otro lado Porque aquí está la silla esa Estorbando Pues ahí tenemos Ahí lo veis La moneda ¿Os acordáis que encima En la chimenea había un sitio Para colocar una moneda? Que por cierto Estoy fijándome que la La tarjeta negra ya la podemos descartar Y de hecho es lo que voy a hacer Vámonos ahora a la chimenea Bueno Por el otro lado Porque en el otro lado de la chimenea Aquí se puede colocar La moneda Ya probamos la otra moneda que teníamos Y no valía Pero esta sí vale Cha-cha-cha-chan Y hemos descubierto el hueco Hueco que vimos en una fotografía ¿Vale? Que está aquí Y esto es lo que estuve yo Dándole vueltas Bueno Ahí viene una frase en latín Que no he traducido ¿Vale? Y efectivamente Es el hueco que se nos acaba de revelar ahora Pues vamos a echar un vistazo Ya digo El juego está muy bien Pero tiene algunos puzzles Un poco Vamos a decir Raros La forma de deducción Mira aquí tenemos Esto Que es una mejora ¿Vale? Que son cinco puntos Colocado bastante buena Aquí parece que no hay nada más Pero nosotros siempre miramos con la cámara Porque Vale Hay un documento que ver Que ahora lo veremos Muy bien No parece que haya nada más No parece que haya nada más Pues vamos a ver el documento A ver Te damos la bienvenida Personas mejores ¿Vale? Hay que estar pasando todas las hojas ¿Vale? Hay que estar pasando todas las hojas Venga Pasamos 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 Esta Personas mejores Mejora calidad Al fin y al cabo Que es el camino sagrado Dice que van contra la propia naturaleza ¿Y quién será su maestro? Pues muy bien Pues Evidentemente Estos tres puntos Donde nos quedamos atascados ¿Vale? No son imprescindibles Para completar el juego Pero en shock Quería completarlos ¿Vale? Vamos con el segundo de ellos ¿Os acordáis una caja fuerte Que había aquí Detrás de la recepción? ¿Vale? Bueno Nos pedía Si os acordáis bien Un código de cuatro dígitos ¿Vale? Que no tenemos ¿Vale? Activamos nuestra cámara Y esto Este lo encontré yo A base de buscar Y dar vueltas ¿Vale? Fijaros bien en esa caja ¿Vale? La caja estaba así ¿Vale? Pero al cerrar la tapa Y mirar con la cámara detrás Fijaos 1649 Se puede ver incluso Así no lo vais a ver Si no lleváis la linterna Pero si encendéis la linterna Ahí se ve un código De cuatro dígitos 1649 Vamos a meter el código En la caja fuerte A ver si es 1649 ¡Bingo! ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira Munición para la metralladora Y para la pistola No, para el revólver Perdón La metralladora Que ya tenemos 38 balas de reserva ¿Vale? Muy bien Bueno Pues como yo digo Como os he comentado Ninguno de estos tres puzzles Es necesario para Para completar el juego Porque nosotros tenemos que continuar por ahí Pero Nos queda una cosilla ¿Os acordáis? El puzzle de la máquina Que está En la recepción Que había que poner Tres engranajes Y una hoja de papel ¿Verdad? Bueno Bueno, vamos a ir para allá Voy a hacerle un cortecito al vídeo Y la magia de YouTube Se producirá Bueno amigos Pues ya estamos aquí En el vestíbulo En el hall principal ¿Vale? Al otro lado de recepción Vale, antes me he pasado por un Por un baúl Y he cogido la hoja de papel Y he aprovechado Y he dejado también la pistola Que no tenía munición Y me traigo el revólver ¿Vale? Entonces Bueno, vamos aquí Y bueno, fijaros Libretita a mano chicos Porque tenemos que apuntar Lo primero que hay que hacer ¿Vale? Aquí nos pide Aquí nos pide la hoja de papel La usamos Y nos pide un código De tres cifras Que no tenemos ¿Vale? Muy bien Vamos a mirar esta fotografía Que sale la monja Rezando ¿Vale? Y quedaros con este dato Las tres fechas que aparecen Que pone Vida y muerte de Christopher Tenemos 1920 1945 Y 1918 ¿Vale? Bueno En ese orden 1920 1945 1918 Vale Acordaros que aquí teníamos Un periódico Sobre la vida y muerte Del profeta Christopher ¿Vale? Esto Ya no lo relaciona directamente ¿Vale? Fijaros Quedaros con las fechas 1920 1945 Y 1918 Si empezamos a mirar aquí Las entradas ¿Vale? Fijéis que La primera entrada Aparece en la fecha 1918 ¿Vale? Con lo cual La relación es Hay que relacionar La fecha que nos da la fotografía Con el número de la entrada De la gaceta Del periódico Vamos En este caso 1918 Va relacionado con la entrada 1 Así que apuntamos el 1 ¿Vale? Seguimos mirando Tenemos 1920 Que es un 2 ¿Veis? La segunda entrada 1920 Apuntamos el 2 ¿Vale? Y seguimos mirando Para abajo La fecha que nos queda En 1945 ¿Vale? Vamos a ir bajando Que esto no baja más rápido Y si le doy poco a poco Nada Atención Aparece aquí 1945 La entrada 7 Ahora ya tenemos Un código De 3 cifras Que tal Como viene En la fotografía Vendría a decir 271 1920 1945 1918 El número de sus entradas Vamos a ver si es este el código 271 Usamos el papel de nuevo Y marcamos 271 Atención Ha cambiado algo en el papel El miedo no es más que el resultado De ignorancia y equivocación Antes de venir aquí Tenía miedo Porque no sabía lo que me esperaba Iba a empezar algo nuevo Desde cero Solo Sin embargo Pronto me di cuenta De que no tenía motivos Para tener miedo Estaba a salvo Pero después apareció esa esfera Y de nuevo El miedo me invadió De forma inesperada Y escalofriante Hice cosas horribles por ella Los maté a todos Para mantener el secreto a salvo Pero en ese momento Comprendí algo muy importante El miedo No me paralizó Me dio el ímpetu Era mi aliado Y por Dios Todos los días Doy las gracias Por esa epifanía Mi miedo hacia esa niña O la esfera Me llevó a eso Y lo que aprendí de ello Me hizo perfecto He visto muchas cosas He vivido muchos años He viajado por muchos lugares Y épocas Toda esta tecnología No puede pertenecer a nadie Más que a mí De eso estoy completamente seguro Y ahora no necesito Sus impulsos primitivos Para guiarme He descubierto toda la verdad Y ahora sé exactamente Lo que tengo que hacer Los dioses estaban equivocados ¿Vale? Pues Los dioses estaban equivocados Muy bien Pues Era simplemente un documento ¿Vale? Por cierto Voy a aprovechar Para equipar el revólver Arriba ¿Vale? Que por cierto El revólver Solo tiene dos balas A ver si podemos hacer Algunas mejoras Vamos a ver Tenemos la mejora De precisión No Solo nos deja llevar Dos balas El revólver Aumenta el alcance Del modo Visión nocturna Escopeta Le vamos a hacer Una mejora a la escopeta Vale Y la de recarga También Vale Y ahora La ametralladora Divino y el retroceso Aumenta La capacidad máxima De munición Venga Ocho puntitos Para ametralladora Y el revólver Aumenta la potencia Del disparo Para que os amore daño Aumenta la cadencia De fuego Vale Pues así nos quedamos Así que Hasta aquí Le voy a hacer Un cortecito al vídeo Chicos Porque no hay nada más Como ya he comentado antes No son Puzzles Que sean imprescindibles Para completar el juego Vienen pues Para añadir Algún documento Y va a munición Y suministros Pero por lo demás No lo necesitamos Así que Le hago un corte al vídeo Chicos Y continuamos En la octava planta Otra vez Bueno amigos Pues ya estamos aquí Ya sabéis La magia de YouTube Nos hemos venido Hasta el octavo piso Vale Acordamos que tenemos La trampilla abierta Lo hicimos en el capítulo Así que Vámonos A ver 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 Mis conocimientos Vale Ahí teníamos esto Vale Que lo estoy mirando Una moneda metálica Pero no nos dice nada No deja ni cogerla De hecho Vale Así que Nada más Está todo hecho Vámonos Por el ascensor Que según el escrito Que vimos De Stephanie Nos conduce A un laboratorio O algo así Dijo Si bajas Al sótano Ya no podrás Volver al hotel Seguro que quieres ir Si Nos está avisando Que no hay punto De retorno Aquí Pues si Nos vamos Porque ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Bueno Estamos aquí ya En la parte de juego Del bosque Mantén presionado L2 Para utilizar la esfera Vale La esfera Que nos indica Algún camino Mira, mira, mira Por ahí Vale Quiero enseñarnos algo Vale Antes de nada Creo que estamos jugando Otra vez con Christopher Porque esto tiene pinta De ser el pasado Y porque según nos dijo Stephanie El ascensor Nos lleva hasta el laboratorio Vale De hecho en el inventario Como veis Solo tenemos La llave de cuatro Y la esfera Vale Y no tenemos mapa Ninguno Ni nada Y ni linterna Tampoco Vale Entonces La esfera nos dice Que vayamos Por ahí Vale Pero nosotros no Nos vamos a ir por aquí A ver que encontramos Pues si hay algún coleccionable O alguna cosilla Que se pueda Coge por aquí A ver Aunque tiene pinta Que no La esfera nos dice algo Pues nos está diciendo Es como una especie De brújula Por ahí Ah Nos está guiando Por aquí Vale Pues si nos guía Por aquí Nosotros para el otro lado Porque hay que Explorarlo todo Chicos No nos tenemos Que dejar nada Lluvia 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 Más lluvia En este juego No sé Para el seguro de la esfera Tenemos que ir para todos los lados Bueno Vamos a ir por aquí ya A ver lo que vemos Vemos otra casa ¿No? Vale ¿Y eso qué es? Hay que colocar la esfera ahí Vale Qué raro, ¿no? Piezas metal Ah, está buscando sus piezas Ah, claro Que son varias piezas Que están Vale No podemos entrar en esta casa ¿No? Por lo que veo Vale Aquí nos dice A quién han ahí Bueno Vamos a ver Si por aquí podemos continuar No Para ir misila Que no nos deja pasar Vale Bueno Pues hemos conseguido ese Que vuelvo para atrás Porque por el otro lado También nos decía Que podemos continuar ¿Eh? ¿Qué era eso? Vamos a ver Vamos a ver Nada por aquí Era otra vez Es como una sombra Es como una sombra, tío Vale A ver Aquí, ¿no? No, no es Matías Asesino Asesino Ah A ver Pues sí, sí parece que es real Mira, otra de las piezas Vale Vale ¿Cuántas nos quedarán por conseguir? Pues unas cuantas Esta niebla No nos persigue nadie Sí, sí, sí Sí, sí Indica que por aquí Nada por ahí A ver A ver ¿Qué dice el cartel? Le damos la bienvenida A 13 trilas 13 trilas Administración y equipamientos ¿No? Vale A ver A ver Esa extraña sombra Por ahí A ver Si podemos entrar aquí ¿Podemos entrar? Sí Podemos entrar Bueno, vamos a Tenemos una cajita de esas Que se pueden abrir Y un documento Esta misión ridícula A la que Christopher Nos está obligando Va yendo de mal en peor Matías ha informado Que hoy ha habido Un incidente en la mina Afirmaba que parte Del túnel principal Colasó De forma que Algunos de nuestros hombres Quedaron atrapados Al parecer Tendremos una reunión En todo el pueblo Esta noche Para discutir Que ha pasado Me pidió que informase A los demás Y que me asegurase Que todo el mundo asistía No sé cómo diría antes Va a tratar esto Christopher Vale, pues Eso es todo Vale A ver Cartel D se busca Edson Piojoido Rodríguez Fecha 1920 Vale, aquí tenemos Para guardar partida De momento no quiero guardar A ver Cajoncito Se pueden abrir No me da la opción Este mapa Bueno Voces Bueno Vamos a abrir esto A ver Tenemos El palo con el círculo El 3 invertido La N de la pata larga Y el 3 Usamos Vale El 3 invertido N de la pata larga Y 3 Una llave Almacén administrativo Llave de metal Hey, ¿qué es el problema aquí? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasó, Matías? Habla No sé No sé Hay un brillante Un segundo Están llorando Y luego Nada ¿Qué ves? ¿Qué ves? Nada Nada Solo hay esta Sfía No 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 La capilla Voy a hacer un guardado aquí Por si acaso Venga El Aquí Encima de la tercera planta Muy bien Pues Por aquí nada Vamos fuera Aquí había otra puerta ¿Se abre? ¿Será esta? Sí ¿Qué tenemos aquí? Mira, 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 mira Otra pieza de estas Vale Y por aquí parece que nada más No tengo linterna Vale Nos dice que para allá Vale, espera Vamos a mirar Nada por ahí Nada por aquí Nada A ver Según la esfera ¿Vamos bien? Sí Si es que solo hay que seguir el camino Mira, otra campaña A ver qué pone aquí Administración y equipamiento a la izquierda La capilla a la derecha Ahí es donde tenemos que ir Enmoción de herramientas Bar de mansierro Y la mina de carbón Y ese golpe Algo está golpeando las ventanas O una puerta La puerta ¿Qué pasa ahí? Ahora se para, ¿no? Aquí hay un documento Querida Amelia Han estado corriendo algunas cosas muy raras en el pueblo Ayer nos dijeron que alguna zona de la mina Se habían derrumbado Y que algunos mineros quedaron atrapados Pero tenía mis sospechas Sabía que eso no podía haber pasado ni corazón Fui yo quien aseguró los soportes Todo estaba totalmente perfecto Nos dijeron que nos mantuviésemos alejados del lugar Hasta la siguiente reunión Pero yo bajé para verlo con mis propios ojos La mina estaba totalmente intacta Y no había ni resto de los mineros Ni una gota de sangre Ni un pelo Ni siquiera un trozo de ropa Christopher ha convocado una ruina esta noche Para todo el pueblo Voy a sacar a la luz esta farsa Y a revelar Qué les ha hecho Qué les ha hecho Este cabrón a esos hombres A saber en qué más ha podido Mentir O qué más le podría Le podría hacer al resto de nosotros Te quiero Te abré pronto Marcos Vale Aquí ya no hay nada más para coger No Ni en la cama nada tampoco Nada por ahí Pues venga afuera Va por aquí Eso está bloqueado No podemos pasar Ni agachado ni siquiera Por lo cual Está claro para dónde tenemos que ir Venga A la capilla ha dicho ¿Cuál es la capilla? Vale A ver Es un pueblo viniero esto Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un sombrero De vaquero Nada Cajones que no se pueden abrir Ninguno Parece que lleva una capa ¿No? Un solo personaje Bueno no Una especie De gabardina O algo así Por aquí nada Nada por aquí Un piano No se puede tocar Nada Parece que aquí no hay nada Vale Nada por ahí A ver No es para allá Vale Bueno en esta casa No hay que coger nada Vale Me voy a asomar un momentito Fuera A ver Porque aquí puedo entrar Un candado A ver No Necesito abrir Ese candado Y este otro No vale la llave Que tenemos Vale No vale la llave Pues hay que transar Esta casa A ver Miramos por aquí A ver si Entre las flores O algo Es un pequeño río Pues nada Venga Sigamos Por aquí nada No me estoy dejando Nada Ay a ver Por aquí nada Tampoco Si muchas sombras Y tal Pero Pero nada Esta puerta Es el mismo candado No Es que no vale La llave que tenemos nosotros Pero bueno Hay que mirarlo Esto será la capilla Matías ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Necesito una llave Que no tengo Hay gente ¿Eh? Vamos a seguir mirando A ver Por aquí A ver Ahí tenemos otra casa A ver A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Nada 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 para coger ¿Qué raro No hay nada No sé No hay tampoco ¿Por aquí puedo avanzar? No No me deja Es que es el riachuelo No me deja tirar por ahí Vale Si por aquí Habrá algo para coger A ver Me mira bien Nada Vale Vale Pues nada 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 Por aquí Tampoco A ver Aquí está buscando No 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 Un segundito Chicos Vale Tenía que atender Una llamada Chicos Seguimos No hay nada Aquí tampoco Qué raro Tío Tanto es difícil Vacío Vale Yo vine Por ahí abajo Por aquí Por aquí Por aquí Es Por aquí Es Que me está indicando Eso que es Vale Entonces A ver Este nos indica El primer número Es un 3 El 7 Es extraño Ah Es un 5 35 Luego vendría el 1 Y el 5 Porque es el mismo Y el último El 1 Y el 0 35 15 10 35 15 10 Bingo Alicates Alicates Para romper Alicates Para romper Vallas Como las que hemos visto Candados Vamos No vallas Candados No puedo pasar Está bloqueado Vale Media vuelta Aquí no había nada que hacer Hay que romper Las vallas Tranqui Tranqui Venga Debes hacer el camino Aquí no había Tendido Estaba justo al principio Que se le Se escucha como Como si hubiera Mucha gente Ahí No tenemos la yectoria Tranquilo Tranquilo Tenemos puertas Para cortar El candado Vamos a empezar Por esta Habrá que cortar El candado Con esto Si Bueno Cortar la cadena El candado No se corta Se corta La cadena Vale Ahí están Todos rubios Asesino Nos dice A ver Por ahí parece Que podemos pasar ¿No? Miremos bien No dejamos nada Cajón cerrado Abre Abre Ese no Hombre Ese A ver ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso? Un cajón de dinero Un recuerdo Vale No hay nada más ¿No? Bordera Bállate Pasa por ahí Y esto nos lleva Aquí A ver Nada por ahí Ah mira Vuelvo a salir aquí Ja Pues vaya Pues es como un atajo Vale Vale Bueno Bueno saberlo Vale Venga Asesino Dice Corta Vale Tranqui Tranqui Que hay más vallas Que cortar Eh ma Ya Nos volvemos locos Creo que queda una más ¿Eh? Que quiero cortarlas todas Sí Vale Ya nos ha cortado El camino Acecino A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Y no se hace subir aquí Para nada Que raro Y es que aquí No tenemos la cámara Ni tenemos nada Nada Por ahí Sí Ya 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 Te he oído Nada Por ahí No podemos pasar No hay nada No hay nada No hay nada no dejarme cosas. Vamos a abrir aquí, a ver. Vale, esta es la casa del piano, esto ya lo vimos. Lo que hemos hecho con la cadena, al cortar la cadena, es tener atajos. Está todo más comunicado ahora. Vale, así del puente. Vale, volvemos aquí. Faltaba este candado, me parece. Sí, este es el que estaba buscando yo. Creo que con esto, lo tenemos todo. A ver, no, todavía el alicate se puede utilizar en algún sitio. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Hace calorcito aquí, por lo menos agradece un poquito el calor. Vale, pero no hay nada, o sea, nos han estafado. Nada. Aquí es donde cayó esto. Mira, un bar, aquí no había entrado. No hay nada ahí. Asesino, sí. Se lo están recriminando, se lo están recriminando los espíritus que vemos. Vale, pues no hay nada. Vamos por aquí. Tenemos este sendero y parece que hay otro ahí, ¿no? Mira, ahí, ahí. Tenemos un este para guardar, un punto de valor. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Matías, no me crezco que cosas no... Oing. Tú, eres un bote. Me lo siento. Me lo siento. Te lo siento. Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Lo sabía De camino a la reunión encontré a Matías tirado en un charco de su propia sangre Frente a la última cabaña del camino Me dio esta pequeña pieza de metal Y me dijo que la escondiese de Christopher lo mejor que pudiese Para quien sea que encuentre esto Har de saber Los ha matado a todos Christopher ha sido el que ha matado a todo el mundo en el pueblo Marcos Joder Coge, cógelo Vale Nada por ahí No me detecta nada Bueno, pues sigamos, a ver Será mejor que consiga todas las piezas en el pueblo Vale, vale Tranqui Vamos por aquí Que todavía nos quedan cosas por mirar Al otro lado Por aquí Me indica por allí Sí, me indica por ahí Vale Por aquí no puedo pasar Será el bar Aquí nada Por aquí Me manda por aquí Sí, que mientras no tengan la llave Tengo esta llave Tengo esta llave Tengo esta llave pero no vale para nada Vale Pero me quedaba el sitio ese donde estaba El charco de sangre El camino del charco de sangre Por aquí No, por ahí no puedo Por aquí No, por aquí no era Era por aquí Da tanta vuelta ya A ver Me bloquea el paso Qué cabrón eso Tengo que ir donde estaban las tubas esas A ver Me sitúo un poco Porque lo que hay que hacer es encontrar todas las piezas del chisme este Por ahí no puedo pasar Por allí Donde estaban las tubas detrás había un sendero Sí, me sigue mandando como hacia la iglesia Pero me falta alguna pieza Por eso no me deja entrar en la iglesia Bueno, aparte que hay una cerradura y no tengo la llave Vamos a ver Había un camino de sangre Me fijé Esto, por aquí Hey I saw you back there on the bridge Hey Christ I'm losing my mind What is this? Are these How could this have happened? I can't remember anything Una llave Una llave Ajá La llave de la capilla Ya puedo traer Abre la capilla del pueblo Va, vámonos Vale, la capilla del pueblo estaba abajo Es así La capilla del pueblo es Es ahí La capilla del pueblo es La capilla del pueblo es La capilla del pueblo es Venga, yo le voy a dar la capilla Y no te cuesta No te cuesta Y no perdule Venga, usemos la llave para ubicar a tus amados y volver a ti seguro. En el momento, me gustaría que todos en la ciudad tomara el resto de la semana de tus responsabilidades diarias. Para empezar, me propongo una tosta. Por favor, nos déjamos. Para el futuro. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue... ¿Eso fue a mí? ¡No puede ser! Pues eso parece, macho. Le has pegado al pinplay y no sale lo que estabas diciendo, tío. X, Y, nuestra N famosa y el cuadrado doblado. Vale. X, Y, la N. A ver. X, Y, por aquí. Nuestra N y el cuadrado famoso. X, Y, la N y el cuadrado. No lo hemos hecho bien. A ver. X, Y, la N y el cuadrado. Está bien. A ver si es que no lo he hecho bien. X, Y... Está bien. Qué raro. A ver, lo estoy metiendo mal. Ah, que no es la N. Vale, vale. Me equivoco en este. Es... Ahora sí. Vale. Empieza a meter. ¿Están todas ya? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para dónde me llevas? Para allá. Vamos a ver. Aquella casa la ahí me lleva. A ver. Creo que me debe faltar alguna pieza. Que a lo mejor está por aquí, ¿eh? Sí. En el piano no hay nada, ¿no? a dónde me lleva para allá a esa casa puedo rodear por allí atrás muy bien sí por aquí faltaba esta no, este es el que va a guardar algo que falta aquí ahora sí me voy a dejar irme por aquí por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Interesante esto de Christopher! ¡Cartucho de escopeta por aquí! ¡Bueno, la de pistola! ¡Me da mal la de pistola cuando las he dejado! ¿Y no hay un baulcito por aquí? ¿Vas a suministrarme? ¡Vale! Bueno, en tal caso, es un buen punto para dejar la partida aquí. Así que vamos a hacer uso del salvado. ¡Vale! ¡11 horas 9 minutos, chicos! Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os esté gustando la serie. Por mi parte, os mando un saludo y os agradezco mucho a todos que hayáis apoyado este vídeo con vuestras visitas. Os mando un saludo, nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros mucho.